Serbia y Grecia han jugado un partido amistoso a escasos días de que arranque el Mundial y en el vídeo de hoy vamos a analizar en formato vídeo cómo juega la Grecia ante Tocumpo, cómo juega la Serbia de Vodanovic y qué impacto o qué realidad son de cara al mundo básquet de China y si pueden optar o no a conseguir medalla. Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos del Mundial y de uno de los partidos que más ganas tenía de analizar y de traer aquí al canal de una manera analítica y además con imágenes, con vídeo, que es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Así que como hicimos con España el fin de semana, es España-Estados Unidos, vamos a extraer conclusiones, vamos a ver de qué puntos de mejora, cuáles son los puntos fuertes de cada una de estas elecciones y vosotros sois muy culpables de que este vídeo esté aquí hoy en el canal porque hicimos un vídeo sobre Giannis Antetokounmpo y sus primeras sensaciones con Grecia, lo apoyasteis muchísimo, lo hicisteis uno de los vídeos más vistos del Mundial, lo inundasteis a likes, a comentarios y yo pues lo traigo, tengo ese compromiso y lo traigo aquí al canal. Así que suscribiros por aquí abajo para que el canal siga creciendo, apoyarlo con likes, comentarios y por supuesto compartirlo en vuestras redes sociales. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? Por si alguien se perdió el de Giannis Antetokounmpo, que os lo dejo por aquí arriba. Analizar en imágenes cómo jugó Serbia, cómo jugó Grecia y qué sensaciones me deja. Análisis en vídeo y posteriormente conclusiones. Varios apuntes. Ganó Serbia a Grecia en esa final, que se jugó en Atenas, no estuvo Jokic, jugó muy bien Bogdanovic, 25 puntos, Antetokounmpo fue de más a menos en el partido y se salió Tanás y Antetokounmpo, sí, sí, el hermano de Giannis, y dejó muy buenas sensaciones. Así que vamos, cambio de plano y vamos a ir con las imágenes y luego con las conclusiones. Vamos con nuestro análisis. Ahí veis a Bogdanovic y a Bielic, a jugadores importantes ante la ausencia de Jokic por parte de Serbia y Lancherakis, Calates, Burusis, Príntesis y Antetokounmpo por parte de Grecia y a un guin espacios y ampliar la pista. Pues búsquese pasa a Calates y llega al triple. Situaciones diferentes de uno contra uno. Ahí le veis a Príntesis, que tiene que generar ventajas de esas posiciones, cómo le saltan al trap y rápidamente en la inversión se queda Antetokounmpo, que lo que tiene que hacer es buscar ese triple, le concedan el tiro y esto creo que es algo que vamos a ver mucho en el Mundial y el escapado no tarde de tres. Situaciones de pick and roll en las que Calates tiene que decidir si buscar atrás a Giannis Antetokounmpo para el triple, el jugador que arrastra, o buscar el tiro con su acción individual. Aquí veis situaciones de contraataque, ya lo veis a qué velocidad, como una locomotora, cómo llega Giannis Antetokounmpo y qué bandeja con 2 más 1 que saca. Esta acción creo que la habéis visto todos en las redes sociales, el pedazo de mate de Giannis Antetokounmpo, salvaje, el griego, qué capacidad, ahí veis qué gesto de rabia, impresionante, a mí es una de las acciones que más me ha marcado. 1 contra 1, bueno, 2 contra 2 mejor dicho, y en el que saca falta y qué es lo que busca Giannis en estas acciones. Romper en el 1 contra 1, generar un cambio y buscar a Marjanovic para sacarle la falta y jugar él el pick and roll, porque es que él prácticamente es un creador, es un base. Situaciones distintas en las que vemos pick and roll central entre Calates y Burussis, para luego un bloqueo ciego y buscar atrás a Burussis y Giannis otra vez, que tiene que jugar situaciones de 2 contra 2, y cómo le concedan el tiro. Va a tener que anotar ese tipo de tiros, en ese caso falla, pero tiene que anotarlos Giannis para que pueda ampliar más la pista por parte de los griegos. Aquí veis más situaciones ofensivas, por ejemplo, acciones en las que van a buscar a Papayanis cuando él esté en pista, que es un pivot más clásico, meterle el balón dentro, forzando en el mismatch de cuando se queda con Jovic, y luego vamos con, por ejemplo, acciones ofensivas de Serbia. Cómo buscaron, por ejemplo, situaciones para Vodanovic, que trató de jugar el 2 contra 2, cómo fueron moviendo la bola y gestionando el 1 contra 1, y acciones individuales de altísima calidad como esta, que acaba con una bandeja contra el cristal. Impresionante lo de Vodanovic. Volvemos a la ofensiva de Grecia, que es muy interesante, y ahí vemos como, por ejemplo, buscan otra vez balón interior a préntesis, son tanto él, Burusis, que puede sacar faltas, y Giannis Antetokounmpo, los jugadores que mejor van a gestionar esas situaciones, lo anota con esos ganchos tan particulares que tiene el ala pivot griego, y situaciones de transición, que jugó bastante bien el otro día Serbia, y ahí lo vemos ese mate, cómo acaba esas situaciones, teniendo 5 os tan grandes que juegan por arriba, cómo buscan la ventaja. Segunda parte, la que ya se fue perdiendo poquito a poco, Giannis Antetokounmpo, pero nos dejó alguna acción como esta, ya veis, todos cerraditos, pisando pintura, balón, fuera para Burusis, y esta es una de las claves de Grecia, por eso Burusis juega tanto, porque es el único pivot que es capaz de abrir la cancha y jugar tan abierto. Uno es contra uno, aquí yo tengo muchas dudas, vi la repetición y me da la sensación de que, bueno, podía pitar cualquier cosa, pero cómo consigue sacar la falta a Bircevic, que a mí es uno de los que me han sorprendido de esta lista de convocados. Situaciones de reposteo, Serbia está jugando mucho esto, claro, con 4 jugadores tan grandes lo tiene que jugar sí o sí, y ahí es donde va a sacar mucha ventaja en esos reposteos, en esos mismatches. Príntesis, otra vez, protagonista, en este caso acabando con la izquierda, muchas situaciones de poste bajo, las que estamos viendo de Grecia, las que estamos viendo de Serbia, porque es donde más ventaja se genera. Y aquí, por ejemplo, este apunte, cómo juega Mizzic al jugador que está libre, cómo lo encuentra, ve a Botanovic en la esquina y acaba anotando un triple. A mí esto de Mizzic me fascina, lo bien que juega esas situaciones. Burusis, otra vez, poste bajo, ya lo veis, que es reiterativo, cómo intentan invertir la bola, pero ahí se quedan calates con Burusis, empezaron a pecar bastante de esto, esto fue la prórroga, de situaciones de uno contra uno, y ahí veis que mete este triple, que mete el primero del partido y mete este también en la prórroga, pero Calate es un jugador que tiene muchos problemas en el triple y a él le están cediendo el tiro, le están concediendo para cerrarse y generar menos espacios para Antetokounmpo. Situación de Goodrich, por ejemplo, ya nos vimos a las acciones del segundo cuarto, donde, bueno, pues fuerzan y no se les va a lanzar tan bien. Antetokounmpo, jugando aquí en el inicio del tercer cuarto, en el que juega situaciones de dos contra dos, le flotan muchísimo, tras el mismatch, y se la juegan. Al que busque el tiro de dos o el tiro de tres y ahí a cinco metros tiene que acertar, y en este caso, pues también falla. Bielicha, jugador que me encantó en el día de ayer, rescatado esta acción que me gusta, como le juego uno contra uno a Giannis Antetokounmpo, le anota y le saca la canasta con, la verdad, que mucha facilidad. Tapón, espectacular, más que nada, quería dejarlo porque era muy vistoso. Y otra acción de Mizzic, como juega arriba con Milutinos, no la coja a la primera, pero sí a la segunda deja un tiro fantástico, el pivot de olimpiacos. Y más situaciones ofensivas, está ya en el último cuarto, en los últimos dos minutos, cómo sale con un carretón Vodanovic, qué sistema, no lo leen bien Lancherakis y Antetokounmpo, y acaba con un triple de Vodanovic. Y en la prórroga, también vimos otra vez mandar, ¿no?, al jugador de Sacramento Kings, cómo rompe el uno contra uno ante Tanasis, la abre para Jovic, Demand Javielic ha preparado en la esquina, y ahí, pues anota un triple bastante fácil, el exjugador de Baskone o Fenerbahce, entre otros. Bueno, una vez visto el vídeo, vamos a ir con ese análisis. Grecia, por un lado, creo que es muy interesante analizar cómo Giannis fue de más a menos en el partido, y cómo fue uno de los motivos por los que Grecia se perdió un poco, ¿no?, en el entramado ofensivo. Buena defensa de Serbia, por supuesto, pero creo que Grecia se olvidó de él, Calates abusó demasiado del uso del balón, Borussis más lanzamientos de los debido, yo creo que Príntesis incluso tuvo más protagonismo que Giannis, incluso Tanasis, que estuvo por encima, aunque estuvo bastante acertado, y creo que eso fue una de las claves. Tiene que tener más impacto este jugador dentro del equipo, lo va a tener sin lugar a dudas, y yo creo que es evidente que es una de las claves, y que está claro que Giannis, si está, es un jugador que marca diferencias, como vimos en la primera mitad. Que el juego de transición de Grecia es brutal. Lo puso en las redes sociales, en Twitter, lo tenéis por aquí abajo, por si queréis seguirme, que me da la sensación de que Giannis es como un tren, que nadie lo puede parar cuando va en contraataque, y ya hemos visto, ¿no?, pues tanto un mate, como una acción espectacular, bueno, situaciones de ese estilo, que yo creo que nos deja muy a las claras que este jugador en transición es el mejor del planeta, y que con Estados Unidos, Grecia es la otra selección que mejor corre la pista, de una manera distinta, porque Estados Unidos muchas veces corre con pases, ante Tocumbo es prácticamente todo con el bote, pero sigue generando muchas ventajas. Más situaciones, bueno, que Giannis puede jugar de 3, de 4 y de 5, que creo que este es un matiz muy interesante, cuando Burusis no está en pista, ya sabéis que, yo he comentado en el vídeo, Burusis para mí es un jugador muy importante a nivel estructural para este equipo, y que ya se ha configurado más o menos la lista, que van a esperar a Eslucas, que es un jugador importantísimo para ellos en el 1 y en el 2, para jugar con Karates, tiene más tiro exterior que Karates, creo que es una clave importante, y prefieren quitarse a Mancharis, la baja de lesión de ligamento cruzado que se produjo ayer a Tinayu, va a ser una lesión importante, y han preferido también que Costas ante Tocumbo se quede fuera, así que solo va a haber dos de los hermanos ante Tocumbo en esta lista. Y por parte de Serbia, bueno, ya ha confeccionado sus 12, donde a mí me llama la atención, especialmente la presencia de Bircevic, que es dentro de muchísimo talento el jugador que más chirría, que más llama la atención. Sinceramente, tiene un problema en el 4 esta selección, tiene Overbooking en el puesto de 5, porque tiene a 4 jugadores muy grandes, que son prácticamente 5, aunque ha jugado varias veces con Jokic en el puesto de a la pivot, pero Marjanovic, Milutinov, Radulic, que es un jugador de plena confianza, junto a Simonovic, para Djordjevic, pues parece que van a tener un sitio fijo, ¿no? Ante las bajas de Teodosic, de Kalinic, pues ha tenido que apostar por Bircevic, que a mí no es un jugador que me guste, ya lo vimos en Estudiantes, es el peor, yo creo, de toda esta lista, pero por fuera, pues tiene a Mizzic, tiene a Jovic, dos grandísimos bases, lo de Botanovic, ya sabemos qué nivel tiene, lo habéis visto en las imágenes, bueno, pues rendimiento de jugadores como Lucic, que siempre te van a rendir, Simonovic rinde muy bien con la selección, y como es muy inteligente, y ocupa bien los espacios, va a notar mucho, y aquí la clave para mí, es junto a Jokic, de Manjavielic, el salto que pueda dar, el jugador serbio en esa posición de 4, así que, esas son las conclusiones que os dejo, momento para que me dejéis abajo, vuestros comentarios, y vuestras sensaciones sobre este equipo, sobre Grecia, sobre Serbia, sobre el Mundial, lo que queráis, comentar, suscribiros, darle al like, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, adiós.